Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca japonesa Honda y la escudería Toro Rosso Bueno, como sabemos, Honda y Toro Rosso rompen las negociaciones que tenían para el año 2018 porque el escaso tiempo de preparación del proyecto para la temporada siguiente y las diferencias en el tema económico son las principales causas del fracaso entre las 12 marcas y bueno, eso es lo que quería comentar y Toro Rosso tendrá que seguir con los motores Renault para el 2018 y con esto me despido, adiós Camifuera, chao